Quiero dedicar esta canción para mi amigo Caché, Cuyo Cariño Otro de los recuerdos dice Acariciarme en toda la piel Quiero tenerte conmigo otra vez Hacerte mía, hacerte mujer Mi vida Ven A enamorarme, dame placer Así de estuda, sedúceme Y gota a gota, derrámate Sobre mi piel Amame Tu corazón, date mujer Sedúceme Quiero beber conmigo otra vez Dame placer Con tu calor y piel a piel Quiero tenerte otra vez Amame Tu corazón, date mujer Sedúceme Quiero beber conmigo otra vez Dame placer Con tu calor y piel a piel Quiero tenerte otra vez Se que te marchaste sin saber, tienes luchar sin comprender, que hay una daga envenenada que es mi pello, el mal ya está hecho, ahora sé que no merezco tu perdón, que lastime tu corazón, yo me arrepiento que el motivo de tu llanto, queriéndote tanto. Pues te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Pero te amo Pero te amo Pero te amo Te amo Te amo Te amo